Como si fuera la última noche, una más No le hace daño a nadie entonces, una más Pa' qué esperar que sean las doce Sabes cómo me pongo, me conoces, tú na' más Llega la boga, invita a alguien más Que pa' celebrar nadie está de más Por eso Dios hizo otro día más Cuando ponga música, baila todo Se ha balado reggaetón Deja de empeino, le des a stop Que se es el phone So I'm taking you away One black one, every day's a holiday One black one, move your body, feel your sway Grab someone, every day's a holiday One black one, every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic I got a boy, I got a boy, I got a girl One black one, take them all around the world One black one, give your all and give your word One black one, if you listen you'll be heard One black one, swing with me through the light Hold me for just one night Hold me for just one night Oh, we love for just one night Baby, you're all I need Baby, you're all I need Oh, so I'm taking you away One black one, every day's a holiday One black one, move your body, feel your sway Grab someone, every day's a holiday One black one, every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Baby, mira que esto es magia pura No le tengas miedo a las alturas Que de aquí no te vas a caer Yo a ti te cuido, yo a ti te cuido Ya nada nos hace falta Cada que el sol nos levanta Cada que el sol nos levanta Eso es magia pura Siento el beat del corazón One plus one, estás en L.A. o en Japón One plus one, vive el ritmo esta canción One plus one, báilalo en cada rincón One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Si a dos, on es más fuerte One plus one Y si los ojos brillan encore One plus one Yo creo bien que yo quiero t'avoir One plus one Yo soy seguro que yo quiero t'avoir One plus one Todas las coordenadas De mi corazón, de mi amor, de mi amor, de mi amor La noche va a ser una Me laisse pas m'en aller Me laisse pas m'en aller So I'm taking you away One plus one Every day's a holiday One plus one Move your body, feel your sway Grab someone Every day's a holiday One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you away Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you away Baby, this is magic Que te acusen de secuestro, baby Yo no te hago cargo El tiempo se hace corto, pero vamos a hacerlo largo Cuando diga lockdown Yo contigo me guardo Yo sé que tú eres salvaje por tu traje de Leopardo Pa' empezar Pa' empezar Tequila pa' tomar Si mañana despierto mal Que ya contigo no está mal Y ven Que ahora es No te quedes tan sola No mire ni que ahora es So I'm taking you away One plus one Every day's a holiday One plus one Move your body, feel your sway Grab someone Every day's a holiday One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Tu peux danser comme tu veux Sous le soleil quand il pleut Sous le soleil quand il pleut C'est vrai si tu imagines One plus one Let the beat take you away One plus one Tous les sons qui vont éclore One plus one De nos amulticolores One plus one Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you away Let the beat take you away Let the beat take you today Let the beat take you today Baby, this is magic Baby, this is magic Baby, this is magic Every day's a holiday Let the beat take you away Let the beat take you away Let the beat take you today Baby, this is magic Baby, this is magic Baby, this is magic Baby, this is magic Baby, this is magic